Hola amigos de VTL, estamos en vivo a través de una nueva sesión de Facebook Live. En esta oportunidad hemos culminado hace algunos momentos nada más el programa Mis Hijos y Yo y hemos tenido como invitada a la doctora Erika Sánchez del Instituto Nacional de Rehabilitación. Hemos estado conversando sobre los niños con hiperactividad y vamos a resolver algunas preguntas que han quedado pendientes en internet. Doctora, gracias por estos minutos que nos brinda. Doctora, ¿cómo definimos la hiperactividad en los niños? La hiperactividad y déficit de atención se define pues como un trastorno en el comportamiento que aparece en etapas muy tempranas de la infancia y se caracteriza por tener estos tres síntomas bien característicos que es la desatención, la hiperactividad y la impulsividad, pero que son de duración crónica, ¿no? Que apareció en la infancia y es probable que si no tiene un manejo adecuado que se arrastre pues hasta la etapa adulta. Así que puede haber adultos hiperactivos y con déficit de tensión. No diría específicamente hiperactivos, sí, pero con una característica que es la impulsividad. Muy impulsivos. Impulsivos. ¿En qué? En dialogar. Esos que se arrebatan de la noche a la mañana, que no aceptan las críticas, que reniegan. En dialogar, su temperamento, ¿no? Ya no es como el niño que se mete debajo del escritorio y explora todos los ambientes, no. El adulto es... le cuesta el control también un poco de sus impulsos. Correcto. Así que si usted está en sintonía, podemos hacer preguntas a través del Facebook. Escriba sus comentarios. Estamos hablando sobre hiperactividad y déficit de atención. Entonces, la doctora Sánchez nos está ayudando a resolver las preguntas. En el programa anterior hemos logrado escuchar a muchas personas a través del libro telefónico y también de internet que estén preocupadas porque dicen, si mi niño no capta en el colegio, ¿tiene un problema? ¿Cómo todos los niños desatentos son hiperactivos o no, doctora? No. Hay que preguntar, evaluar, ¿por qué este niño no está captando? ¿O es que no entendió la orden? ¿O es que no tiene un adecuado lenguaje comprensivo, tal vez, ¿no? ¿O es que podría tener un nivel intelectual un poco deficiente? Que no le permite entender lo que está diciendo la profesora. Hay que hacer una evaluación muy profunda, ¿no? De buscar las causas. ¿Por qué el niño tiene esta conducta? ¿No? Y es algo que solamente a lo mejor en un curso no atiende, pero en otro sí. Entonces, el niño con TDAH, con trastorno de déficit de atención y hiperactividad, pues va a tener esta característica en todos los cursos. No solamente en algunos, ¿no? Entonces, hay que buscar por eso las causas que nos expliquen esta conducta. Correcto. Muchas gracias a los que están en sintonía. Moisés ha compartido el video y nos preguntan también, doctora, ¿el TDAH es una enfermedad? Es decir, ¿los papás tienen que ver al niño como alguien que tiene un problema y una atención preferente o como una condición? Sí, se dice es una condición, ¿no? Es una característica. Es más, ahora decir enfermedad ya no, porque el entorno, la época, nos demanda ser hiperactivos para poder existir y tener, pues, éxito en nuestra vida laboral. Tienes que ser un poco inquieto, movido, estar en muchos trabajos. Así que no puedo decir de que es una patología, sino una condición de vida con características, ¿no? Pero que sí deben de recibir una orientación para mejorar su organización, para mejorar su productividad. ¿Por qué la productividad es tan importante? Es decir, por más que un niño sea hiperactivo, esté para aquí, para allá, probablemente no está teniendo buenas notas en el colegio, ¿no? O sea, quiere hacer todo a la vez, no puede estar sentado, ¿no? Esos chiquitos que están moviendo las piernas ahí en los asientos. ¿Esos son niños hiperactivos, doctora? Hiperactivos, sí, pero la productividad nos referimos a como niño, completa, termina sus tareas, ¿no? O sea, un niño que no acaba sus tareas tiene un problema, podría tener un problema. Podría tener, ¿no? No puede organizarse bien, pasa de una a otra a otra y no acaba nada, o se atrasa, ¿no? Y no copia por estar en actividades que no le tocan en ese momento, ¿no? O se van más a la actividad lúdica, no ve responsabilidades que tiene que cumplir, ¿no? Entonces, este... Por ahí hay unas señales, ¿no? Hay señales. Niños que no acaban sus tareas. Hay que estar alertas, ¿no? Niños que no acaban sus tareas, niños que están a última hora haciendo las cosas probablemente, ¿no? Buscando, digamos, la información para su trabajo. Si tú tienes un niño en casa y ves que tiene alguno de estos síntomas, puedes escribirnos, hacernos tu pregunta. Estamos resolviendo interrogantes sobre hiperactividad en los niños y el déficit de atención que están vinculadas. Un niño hiperactivo probablemente no atienda lo que sucede en clases, no la atienda la profesora y no la entienda, sobre todo, ¿no? Ahora que vemos tanto chiquito que a fin de año los papás llegan al colegio recién a preocuparse por sus hijos y a preguntar por las notas cuando el resto del año probablemente no le han prestado atención. Ahora, doctora, lo que sucede es que muchos papás emplazan a los profesores, ¿no? El profesor es malo, el profesor no le enseña bien, pero vemos que podría hacer eso, pero también en casa podemos hacer algo para ir encaminando al niño, ¿no? Previamente, antes de enviarlo al colegio. Hemos dicho que el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, se explica, la etiología es generalmente de base genética. Y que quiere decir que también es probable que los padres tengan algunas características de hiperactividad. Entonces, no saben cómo enseñar a organizarse a sus hijos en las tareas. Hay que hacer por eso un manejo conjunto, no solamente del niño y sus conductas, sino de la familia, de su entorno, como es la comunicación entre los padres, los hijos, ¿sí? Hay que inmiscuirnos un poco en la dinámica familiar. En casa, ¿cómo son las relaciones? ¿Se sientan a almorzar juntos o el chiquito almuerza por su cuenta y luego el papá llega y almuerza por su cuenta? ¿Qué importante es compartir esos momentos familiares, doctora, no? Eso ayuda a que el niño vaya controlando ese impulso, ese movimiento. Conversar con él, ¿no? Conversar con él, sentarse a su lado, compartir. Una tarea que está a lo mejor muy simple, de trazos, pero el hecho que el papá esté a su lado y le enseñe y mira, tenemos que empezar por esta línea y luego continuamos así. Y cada vez el niño se va a ir acostumbrando a empezar una tarea y a completarla también, ¿no? Pero con el estímulo de quién? Del padre que está a su lado también incentivándolo, ¿no? Los alentamos a que dejen algunas preguntas más y vamos a terminar este pequeño bloque con la doctora de conclusiones. Recuerden que estamos hablando sobre niños hiperactivos. Si estás en casa y tienes un niño y tienes alguna duda sobre su comportamiento, adelante. La doctora va a ayudarnos a resolver tus dudas o por lo menos a encaminar por dónde podrías ir para solucionar el problema que tienes con el niño. Nos preguntan, ¿qué tanto puede afectar los celulares, no? A un niño hiperactivo. Es decir, a veces le dan las tablets, los celulares para que se distraigan, ¿no? Pero podríamos hacerle un daño mayor o eso ayuda en algo. No es que esté atento en la tablet o en el celular. Está hipnotizado. Ese no es una atención madura. No es una atención que me sirva para el aprendizaje, ¿no? Solamente el niño está acostumbrándose a ver movimientos, colores, figuras. Le quitamos el celular y otra vez empieza su hiperactividad. No. Tengo que hacer que el niño poco a poco vaya controlando esa hiperactividad, esos movimientos. Con actividades lúdicas, haciendo lo que se dé cuenta. Ya me paré, no. No es hora de pararme. Tengo que sentarme y escuchar porque todavía estamos en clase. Entonces, no es que lo distraigas, sino que captas atención, pero no ayuda en nada a ese tema. Al contrario, aumenta, perjudica. Entonces, quítenle el celular a los chiquitos. No le voy a... Independientemente si sean hiperactivos o no, ¿no? Independientemente, claro. No le quito bruscamente porque a lo mejor ya estoy acostumbrado. Ya lo acostumbré, pues, ¿no? Voy a ir reemplazando poco a poco ya... Un libro. Límites, ¿no? No vas a estar con el celular ni con la computadora tanto tiempo. Voy a poner horario, ¿no? Cada vez un poquito más corto y reemplazar con otra actividad, como la lectura de un libro, como un rompecabezas, con otras actividades lúdicas. Sí. ¿Qué le ayuden? Nos hacen una pregunta a través del IMO, Roberto nos dice, a veces creo que mi hijo tiene mucha energía contenida y como cerca de mi casa no tengo un parque, en todo caso creo que por eso él en la casa me hace tanto, ¿no? Tanta travesura, tanto laberinto. ¿Es posible eso? Hay niños con demasiada energía contenida y como las metrópolis al menos no hay, ¿no? Áreas verdes en abundancia, entonces empiezan a romper cosas en la casa, a patear la pelota en la casa y ahí vienen los problemas. Él tiene esa duda, ¿no? ¿Será hiperactivo o no? Sí. Es posible, pero también tengamos en cuenta que un niño necesita espacio para su desarrollo, ¿no? Generalmente, bueno, la casa, los departamentos son más pequeños, ¿no? Pero hay que buscar, pues, por eso espacios, parques, ¿no? Pero compartir ese momento con sus padres, sacarlo, pues, ¿no? A jugar al fútbol para que ahí, pues, descargue todas sus energías. Pero también hay que ver, en la casa tiene que haber límites, no es el lugar de juego, ¿no? No voy a estar con la pelota y voy a estar rompiendo todos los adornos en casa. No, tiene que, el niño tiene que saber que hay límites. En un sitio puedo hacer ciertas actividades y en otro no. Correcto. Y eso depende de los papás, ¿no? Sí, es importante. Bien, nos llegan más preguntas y, bueno, las últimas ya realmente, porque ya vamos a terminar este segmento, y nos hacen una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Cómo debo corregir a un hiperactivo? ¿Hay alguna forma de corregirlo? Porque los papás se desesperan a veces, ¿no? Ante no poder contener a los chicos. El manejo de una conducta no es fácil, ¿no? Y va a depender mucho de la edad, ¿no? De los hábitos y las costumbres que ha tenido este niño durante sus siete años de vida, ocho años de vida, nueve años de vida, ¿no? Entonces, es un proceso en el cual tengo que conversar con el niño, hacerle ver que lo que está haciendo no se acepta, por ejemplo, ¿no? Pero mediante un diálogo razonable, ¿no? Desde un momento plantearle cuáles son las reglas del juego, cómo te tienes que comportar en el salón, por ejemplo, de clase, o cómo, cuáles son las reglas aquí en la casa. No te vas a salir cuando tú gustes a jugar, ¿no? Hay un horario que hay que respetar, ¿no? Es importante, entonces. Las reglas, ¿no? Las reglas. ¿Es bueno tenerlas por escrito, por ejemplo? Lo más objetivo posible es ideal, ¿no? Porque el hiperactivo a veces, el niño con este trastorno no necesita las cosas muy concretas, que las vea, ¿sí? Si es que están pegadas tal vez en la pared, ¿no? Como que lo va a recordar, cada vez que pase por ahí se va a acordar, ¿no? Para recordarlas, ¿no? Sí. Bien, en todo caso agradecemos mucho a los que han dejado sus preguntas a través del inbox. Algunos papás han preferido hacerlo por interno, que no vemos sus nombres, porque, bueno, ¿no? A veces tienen un poco de temor, ¿no? De que se diga quiénes son, pero muchas gracias a todos los que han compartido sus dudas. Finalmente, doctora, cuéntenos cómo en el Instituto Nacional de Rehabilitación abordan estos temas, ¿no? ¿Cuál es el enfoque que le dan? Sí. En el Instituto Nacional de Rehabilitación vemos este trastorno de déficit de atención y hiperactividad en el Departamento de Aprendizaje. Y se brindan los servicios, ¿no? De terapias psicopedagógicas, terapias psicológicas, ¿no? El manejo conservador dirigido a los niños en etapa preescolar y escolar que tengan su sistema integral de salud. Ustedes también nos pueden ubicar o ver mediante, este, vía internet en www.inr.gov.pe. Ahí está la información. Ahí está toda la información. Entonces, los que tienen SIS pueden acudir al instituto o los pueden referir también ahí, ¿no? Dependiendo de dónde se encuentren. Generalmente vienen referidos de otras instituciones de salud, ¿no? O referido por un psicólogo o un personal de salud. Correcto. Así que le agradecemos mucho a la doctora Sánchez por estar con nosotros. Y bueno, Jesús nos dice, los niños, la verdad, nos olvidamos de este tema, ¿no? Nos dice, no se olvide, doctora, de mencionar que también los niños hiperactivos tienen muchas condiciones positivas y buenas, ¿no? Son sensibles, también son muy tiernos, dice él, ¿no? Así que también no es que todo sea malo en ellos, ¿no? No. Hay que destacar siempre sus fortalezas. ¿Cuáles son sus fortalezas, doctora? El hecho de tener esa energía, pues estimula al grupo, ¿no? Son líderes en todo caso. Son líderes. Son líderes, ayudan o cualquier, tienen esa facilidad también de diálogo, ¿no? Necesitamos estar en muchas actividades, ¿no? Y ellos son los que nos van a estimular a ver qué otra cosa interesante vamos a trabajar en el aula. Así que Jesús ahí nos ayudó, ¿no? Porque seguramente también él conoce muchos niños vecinos. Y nos dijo, no se olviden de destacar las virtudes de los niños hiperactivos y tienen muchas virtudes. Pero como le dijo la doctora, hay que encauzar toda esa energía, todo ese potencial para que puedan ser personas que puedan ser grandes profesionales, técnicos del futuro, padres, amas de casa. Así que, doctora, muchas gracias por su tiempo. Gracias a los que han dejado sus preguntas. Y bueno, y a los papás que estén preocupados, doctora, ¿algún mensaje final? Además de la paciencia. Además de la paciencia. Hay veces hay que también ser un poquito coherentes. Entonces, cuando ponemos unos límites o unas reglas, no has cumplido una tarea, pues no vas a aprender la televisión. Pero a veces nos dejamos convencer, ¿no? Es importante esa coherencia. Si hay una inadecuada conducta, se tiene que indicar al niño con reglas claras de que esa conducta no está bien y no lo voy a premiar. Pero, al contrario, quiero que esa conducta disminuya. Hay que ser siempre coherente los padres y para no perder la autoridad. Le mandan saludos. Nos dicen que hay una abuelita que nos está escribiendo por ahí, por el Facebook. Nos dice, yo tengo un nieto que es hiperactivo. Bueno, no, a veces las abuelitas tienen que asumir estos temas que los papás por el tema del trabajo no lo pueden hacer. Doctora, muchas gracias y con todos los que han estado en sintonía a través de esta transmisión de Facebook, nos encontramos en otra oportunidad. Permiso. Muchas gracias, doctora. Gracias.